En el vídeo de hoy te voy a enseñar a limpiar energéticamente tu hogar. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo en el que te voy a enseñar a limpiar tu casa de cualquier tipo de energía negativa, densa, baja. Como sabrás, si me sigues en Instagram, me he mudado hace muy poquito y bueno, pues iba a hacer una limpieza de toda la casa y he dicho qué oportunidad más buena de enseñar a las personitas lindas que están suscritas a este canal que por cierto, si no estás suscrito, te animo a suscribirte. Qué oportunidad más buena para enseñar a las personas a limpiar energéticamente su hogar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cinco técnicas diferentes para limpiar energéticamente un lugar. Vamos a usar en primer lugar la típica limpieza del vaso de agua con sal que te voy a explicar cómo hacerla bien. Luego también vamos a ver cómo limpiar el suelo con diferentes hierbas medicinales. Por otro lado, vamos a ver cómo usar el palo santo y otras hierbas en forma de incienso para poder limpiar también el ambiente. Programaremos unos minerales para que protejan el espacio y te hablaré de qué minerales te pueden venir bien. Y por último, limpiaremos el espacio con sonido, con un cuenco tibetano. Antes de pasar a conocer estas técnicas en profundidad, quiero comentarte que esta es la segunda parte del vídeo sobre limpiezas energéticas de espacios físicos. Si no has visto el vídeo anterior, te lo dejo en la cajita de descripción y abajo en los comentarios, para que después de ver este vídeo puedas ir a ver la primera parte y puedas conocer las propiedades de cada uno de los elementos que vamos a utilizar en la limpieza y también para que conozcas y sepas cómo hacer la limpieza, en qué momentos es bueno hacer esta limpieza energética. Te recuerdo que lo que voy a hacer yo hoy es una ultra limpieza. No hace falta que hagas las cinco técnicas, con que hagas una es más que suficiente. Yo acabo de mudarme y para mí es muy importante hacer una limpieza potente porque es un espacio, bueno, pues nuevo. Pero si la vas a hacer en casa, en tu casa y no hay energías muy densas, con que uses una de las técnicas es más que suficiente. Algo súper, súper importante antes de que empieces a hacer la limpieza es que hagas una pequeña meditación o hagas unas respiraciones y como que te alinees con tu energía y pongas la intención de que todas estas cosas que vas a hacer, tanto si usas el vaso de agua como el cuenco, como las hierbas, lo que quieras, tenga la intención de limpiar y proteger el espacio. La intención es lo más importante. Dicho lo cual, vamos a ir viendo cómo usar cada una de estas herramientas. Vamos a ver cómo hacer la limpieza de agua con sal. Es muy sencillo de elaborar. Hay gente que en vez de agua usa vinagre. A mí personalmente soy muy sensible en general y a los olores también y el vinagre en un vaso me revuelve el estómago. Entonces yo siempre hago las limpiezas solo con agua y sal. Nunca le echo vinagre. Pero tú si no tienes rechazo al vinagre, te animo a que lo uses porque potencia. Si no, también puedes añadir limón. Vas a coger un vaso de cristal transparente. Es muy importante que sea un vaso que no vayas a usar después. Hazte con un kit de limpieza energética y coge vasos para usar siempre cada vez que hagas las limpiezas y no los uses para nada, nada, nada más. Entonces vas a coger un vaso y vas a llenar una tercera parte de sal, una tercera parte de agua, vinagre o agua con vinagre, como quieras, y vas a dejar una tercera parte vacía. ¿Y qué vas a hacer con este vaso? Lo vas a colocar intuitivamente en algún lugar de la casa donde sientas que hay energías negativas. Puedes usar diferentes técnicas para detectar los puntos energéticos que pueden necesitar ser limpiados. Para ello puedes hacer uso de un péndulo, de unas varitas de estas de metal, no me acuerdo cómo se llaman, o de tu propia intuición. Otra posibilidad es que coloques directamente los vasos de sal con agua en las esquinas de cada habitación. Pero lo dicho, déjate siempre guiar por tu intuición. Mira a ver qué es lo que esa habitación necesita. Yo, por ejemplo, en esta habitación, que es el dormitorio, y para mí es un espacio sagrado de descanso, de conexión, y bueno, quería cuidarlo muy mucho. Lo que he hecho es poner dos vasos de agua con sal, uno cerca de la puerta y otro justo debajo de la cama, porque sentía que eran los lugares así como más densos, y lo he dejado durante 14 días, dos secuencias de 7 días. Después de eso he quitado los vasos con agua y con sal, y lo que he hecho es poner un vaso en cada una de las esquinas, y lo he dejado durante 3 días. El número de días que recomiendo como mínimo es 3 días y como máximo 14. 7 es el número de días perfecto. Una vez hayan pasado esos días, te recomiendo que te pongas guantes para retirar el vaso con agua y sal, para no tener tu contacto con esa energía. Lo vas a tirar por la taza del váter, vas a limpiar bien el vaso, y vas a dar la bomba para que esa energía se vaya por las tuberías. Es importante analizar cómo queda el vaso con sal. A veces la sal desborda los vasos, o se desintegra y desaparece la sal. Todo eso son señales y nos va hablando de cómo está la casa. Si ves que la sal ha subido por el vaso y se ha como derramado, eso es que la habitación aún necesita más limpieza energética. Así que puedes hacer otra serie de 7 días para limpiar aún mejor el espacio. Te voy a enseñar ahora un vídeo de cómo han quedado diferentes vasos de agua con sal que yo he poniendo por la casa para que puedas apreciar la diferencia de qué espacios tienen unas energías muy densas y haría falta poner más y cuáles están bastante bien y ya sería suficiente con esa limpieza. Este es el que va a ser mi zona de estudio y mirad qué diferencia con los vasos. ¿Veis? Este sí que la sal ha subido por las paredes, así que energéticamente probablemente necesite aún más limpieza que el dormitorio. Después de la limpieza con sal vamos a ver cómo hacer limpieza con hierbas. Para ello he elegido dos plantas que son muy potentes, que se usan mucho en rituales. Por un lado el laurel, hojitas frescas de laurel, 7 hojas y salvia. Lo que vas a hacer es poner en una olla salvia, hojas de laurel y sal marina. Vas a dejar que se caliente, que hierva un poco y una vez haya hervido vas a pasar ese agua por el suelo del lugar que quieras limpiar energéticamente. Una vez limpiado el suelo notarás que se queda un poco blanco por la sal. Te aconsejo que esperes 24 horas para limpiarlo con algún producto de limpieza. Otra herramienta que va muy bien es el uso de inciensos o quemar plantas medicinales. Yo tengo palo santo que a mí es un olor que me transporta. Siento que mi alma se despierta cada vez que huele el palo santo. Entonces para mí es un árbol medicinal y lo uso mucho. Y luego tengo yo aquí salvia que recogí y puse con una cuerdita de algodón y voy a usar una de ellas para quemar el espacio. Es importante que cuando quememos el espacio usemos una pluma para ir esparciendo el humo por la habitación. Otra técnica que va súper bien para limpiar los espacios es el sonido. El sonido es vibración, la energía es vibración. Cuando vibramos ciertos sonidos conseguimos con ello transformar la energía del espacio. Y para ello vamos a usar un cuenco tibetano. Vas a recorrer la habitación en sentido contrario a las agujas del reloj usando el cuenco tibetano. Vas a golpear el cuenco y vas a escuchar ese sonido y vas a ir subiendo y bajando el cuenco. Y cuando veas que hay un sonido extraño o que cambia vuelve a golpear el cuenco en ese lugar. Eso es que ahí hay alguna energía que necesita ser transmutada. Y vete recorriendo la habitación hasta salir por la puerta. Y otra forma de limpiar el espacio es con el uso de minerales. Te aconsejo especialmente la turmalina negra. Coloca la turmalina en algún lugar donde sientas que tiene que estar intuitivamente. Y pide la turmalina que limpie el espacio de energías negativas. La turmalina es una piedra súper poderosa y ahora te voy a explicar por qué. Y una vez hayas limpiado el espacio a nivel energético vamos a protegerlo con minerales y vamos a programarlos para que estén limpiando de forma continua el espacio y protegiéndolo energéticamente de energías externas. Como te conté en el vídeo de materializaciones que he realizado a través de la ley de la atracción. Y si no has visto ese vídeo te lo recomiendo, te lo dejo en la cajita de descripción. Estaba viviendo en un piso muy pequeño en el casco antiguo de mi ciudad. Y ahora me he mudado a una casa grande con lo cual he tenido que comprar más minerales. Y es que no solo eso, es que cuando me he mudado han desaparecido minerales. Mirad, es que ha pasado algo como muy curioso. Yo tenía cuatro cuarzos rosas puestos en cada una de las esquinas del dormitorio. Cuatro cuartos blancos puestos en cada una de las esquinas del baño. Y cuatro amatistas puestos en cada una de las esquinas del salón cocina. Y resulta que ahora, cuando he llegado a esta casa, solo he encontrado tres cuarzos blancos, tres cuarzos rosas y tres amatistas. Yo creo que en esta casa hay hadas o duendecitos y se están quedando algunos de los minerales, porque no aparecen por ningún lado. Así que he tenido que coger más minerales. Para el dormitorio yo te recomiendo que uses cuarzo rosa. Y luego, para espacios de estudio, de espiritualidad, de meditación, puedes usar la amatista y para el resto de espacios el cuarzo blanco. De todos modos, como te he dicho antes, haz mucho caso a tu intuición. Quizás tú necesites otro mineral que active otro tipo de cosas en ti. Estos son los minerales que yo he usado y a mí me han ayudado un montón, pero es cierto que tengo una colección inmensa de minerales y de vez en cuando los voy cambiando. Que por cierto, si queréis un vídeo sobre minerales, sus propiedades, por favor, dejádmelo en los comentarios porque creo que podría estar bien, ¿no? Podría ser un vídeo interesante. Bueno, ya me diré. Importante con los minerales, limpiarlos antes de usar. ¿Cómo se limpian? Los puedes poner debajo del grifo y poner tu intención en que ese agua limpie los minerales. Los puedes limpiar con el humo del palo santo o los puedes limpiar con agua con sal. Es importante limpiarlos y luego también cargarlos, cargarlos con la luz del sol y con la luz de la luna llena. Pero bueno, eso sería para otro vídeo, como os he comentado. ¿Qué vamos a hacer? Una vez limpiados y cargados estos minerales, vamos a pedirles, ¿sí? Como si fueran seres vivos, que cuiden de este hogar, que cuiden de esta habitación, que transmuten las energías negativas y que nos protejan. Y vamos a ir colocando en cada una de las esquinas una piedra. Y además de estas cinco técnicas para limpiar energéticamente el hogar, te voy a dar otros dos consejos. Si tienes la suerte de que tienes una ventana en ese lugar que estás limpiando, en el que da el sol directo, te aconsejo que uses una de estas bolas de cristal, cristales de feng shui. No es indispensable para una limpieza energética, pero para mí es como que súper sí o sí tiene que estar. Que lo que hacen es crear millones de arcoiris en tu habitación, transmutando la energía. Y algo que para mí es súper importante y que siempre pongo en mi dormitorio es el atrapasueños. Este atrapasueños es de América del Norte, de los nativos americanos. Me lo trajo mi Aita cuando estuve allí de viaje y no sé, siento que tiene muchísimo poder, ¿no? Pero puedes elaborar tú tu propia atrapasueños. Es súper sencillo. Y estas son las cinco técnicas de las que quería hablarte hoy. Conozco muchas más. Si quieres que haga una segunda parte de cómo limpiar energéticamente un espacio, por favor, déjamelo en los comentarios. Y estaba pensando hacer también un vídeo de cómo limpiarse uno a sí mismo energéticamente. Que yo creo que igual te puede interesar. Déjamelo en los comentarios si quieres, si no quieres, si prefieres que hable de otro tema en mis siguientes vídeos, ¿vale? Me encantará saber tu opinión. Y si te animas a hacer la limpieza energética y sacas alguna fotito, me haría muchísima ilusión que me etiquetaras en Instagram. Y si tienes alguna duda sobre el vaso de agua o sobre cómo aplicar alguna de las técnicas de las que he hablado, ya sabes que me puedes escribir aquí abajo en los comentarios o a través de Instagram. Me despido deseándote lo mejor y mandándote un abrazo enorme, lleno de luz y de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!